El clima en Enmali es impredecible. El clima en el palacio de Dawin, que antes era muy caluroso, cambió como si se acercara la temporada de lluvias. Las nubes se agruparon y provocaron que el cielo afuera se oscureciera. El ambiente al aire libre no es propicio para la realización de ninguna actividad. Actualmente, Kanin está atrapado dentro del edificio porque Chakri no quiere que salga y tenga que enfrentar el clima cambiante. Tenía miedo de que eso afectara la salud de Kanin. Durante ese tiempo, Kanin tuvo que entrenar muy duro. Aunque hoy no hubo entrenamiento en equipo, todavía hubo entrenamiento individual con Chanan. Esto se debe a que es descendiente de Azahuateguatín. Kanin debe llevar la imagen del clan, incluso si en este juego es un descendiente que fue criado fuera del palacio, pero cuando llega el momento de aparecer, necesita mostrar su propia luz para no ser subestimado por la gente. El duro entrenamiento al final del día terminó cuando Charan le dio a Kanin la tarea de practicar con un muñeco de entrenamiento. Hoy, Charan lo entrenó tan duro como dijo antes. Daba lecciones con tanta intensidad que la habitación del otro día a montar a caballo le pareció un sueño. Kanin arrastró los pies por el pasillo de abajo. La fatiga y el dolor en las piernas le hicieron no querer acelerar sus pasos, pero si no caminaba rápido, sentía aún más el dolor. Kanin no quería mostrar su debilidad a nadie, especialmente con la sirvienta principal siguiéndola durante el mes y medio desde que vivió en este palacio. Kanin quiere proteger los sentimientos de Chakri. El joven miembro de la realeza sabía que si hablaba de su condición, Chakri entraría en pánico y llamaría al médico imperial para que viniera de inmediato. Si ese es el caso, se pospondrán otros horarios. Todo el mundo lo pasará mal por eso. Kanin no quería crear un lío, no como ese. Levántalo bien, no lo derrames. Sí, su majestad. El sonido de una charla proveniente del otro lado del pasillo hizo que Kanin levantara la vista. Cuando estaba a punto de dar un paso adelante, sus ojos castaños oscuros se encontraron inmediatamente con la figura de uno de los familiares que conoció hace un mes. Kanin desvió la mirada del camarero uniformado de rojo que sostenía una bandeja de comida al lado de la persona. Se acercó antes de juntar las manos a modo de saludo, según la tradición de Emily. Buenos días, tío Guasín. El dueño del nombre sonrió y asintió. La otra parte se acercó e inmediatamente tocó con fuerza el hombro de Kanin mientras preguntaba sin soltarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? ¿Estás acostumbrado a la vida en el palacio? Preguntó el tío en voz baja. Kanin escuchó eso y asintió levemente en respuesta. Es bueno que te estés acostumbrando. Aunque solo se habían visto unas pocas veces, los videos que vio mientras vivía en el palacio hicieron que Kanin supiera cómo responder. Ahora sabe cómo hablar con los adultos, pero todavía no podía ocultar su curiosidad. Sus párpados dobles miraron hacia la bandeja que sostenía la sirvienta, antes de mirar hacia la puerta grande más cercana. Detrás de la puerta está el comedor privado del gran señor vida. La otra parte debe haber traído tributo. Así es. El tío trajo un nido de pájaros para presentárselo a su majestad. Ah, para entregárselo a su majestad. El tío vio que el gran señor vida estaba enfermo. Era un hermoso nido de pájaro que el tío consiguió de una isla de Menanacarín. ¿Lo has probado alguna vez, Kanin? Si no lo has hecho, el tío le dirá a alguien que prepare un lugar para que podamos comer mientras conversamos juntos. Gracias, tío Guasín, por tu amabilidad. Pero no puedo aceptar nada ahora. Todavía tengo un programa de entrenamiento por hacer, mintió Kanin. De hecho, no tuvo más práctica. Él se negó gentilmente porque no le gustaba comer y tragar saliva. Bueno, es una pena. ¿Qué tal entrenar? Recibí noticias de que has completado el equipo. Todo está bien, respondió Kanin cortésmente. No necesitaba compartir la historia en detalle con nadie, incluso si la otra parte no parece hacer ningún daño. Al tener a Charan uniéndose al equipo de Kanin, el tío se siente aliviado. Charan es tan talentoso como su madre. El tío está seguro de que puede ayudarte, más o menos. Una leve sonrisa apareció en sus gruesos labios. Guasín miró gentilmente a la persona conocida como su sobrino. Sin embargo, Azaguateguatín es como el sol de Menana Karin, así que hay algo en lo que el tío puede ayudarte. Siempre puedes decirle al tío. El tío está en el equipo de Kanin. Bueno, gracias de nuevo, tío. Kanin inclinó la cabeza con respeto a sus mayores. La otra parte dijo que estaba bien y luego pidió irse. Casi un minuto después, Guasín se había ido, pero Kanin seguía de pie en el mismo lugar, contemplando lo que había escuchado. ¿Qué quiere decir al decir que Azaguateguatín es el sol de Menana Karin? Al no ver a nadie aquí, Kanin le preguntó a la persona que había estado detrás de él todo este tiempo. El mayordomo reflexionó un momento antes de dar una respuesta firme. Significa que Menana Karin nunca traicionará a Azaguateguatín, tal como yo he jurado lealtad al príncipe. Entonces, ¿por qué tiene que declararme su posición? Después de todo, solo estoy aquí para competir. No me convertiré en gobernante en el corto plazo. Kanin se preguntó de nuevo. Esta vez, el joven real desaceleró sus pasos para que el mayordomo pudiera seguirlo de cerca al mismo ritmo. Esos ojos castaños, oscuros, miraban hacia un lado con la misma expresión pensativa. Tal vez quieras ayudar, porque si el príncipe Huacín lo dice, eso significa que estará con nosotros. Una cosa más, si Azaguateguatín obtiene el puesto del gran señor vida, en esta era, Menana Karin espera volver a la prosperidad nuevamente. En el pasado, Menana Karin todavía recibe nuestra ayuda. Hay muchas tiendas de oro allí. Quizá quiera regresar y comerciar oro con nosotros nuevamente. ¿Es eso así? Aunque las frases pronunciadas parecen entenderse fácilmente, pero en realidad hubo varios puntos que hicieron que Kanin se sintiera extraño por las palabras de su tío. El primero fue el hecho de que la otra parte se había declarado uno de sus amigos, aunque la otra parte debería pensar de manera más neutral. La segunda es que el tío Huacín confía en que Charan pueda ayudarlo, a pesar de que Charan nunca ha demostrado ninguna habilidad. Quizá la próxima vez no debería rechazar a su tío. Debería sentarse y tragar saliva por una vez y escuchar lo que la otra parte tenía que decir, para ayudar a disipar la niebla de la adulta a toda costa. Esa podría ser una buena opción. Príncipe, es hora de cenar, su majestad. Por favor, déjame quedarme aquí, un poco más. Bajaré yo mismo si tengo hambre. El mayordomo puede comer primero. No es necesario que me esperes. Después de descansar un rato, continuó practicando solo con el muñeco mientras seguía las instrucciones de Charan. Pasó el tiempo durante varias horas hasta que sus espinillas comenzaron a debilitarse. Aún así, las personas que tienen linajes nobles todavía no quieren descansar. Pero, ve, está bien. No es necesario que me esperes. Si tengo hambre, buscaré algo para comer yo mismo. Pero como sirviente personal, Chakri todavía no podía evitar preocuparse. El joven mayordomo se levantó y miró al joven que salía peleando con el muñeco de entrenamiento. Como si estuviera en trance. Al ver esto, decidió irse en secreto y se propuso obedecer las órdenes. Luego salió a buscar comida para llenar el estómago de su amo. Cuando salió, solo había unos pasos para detenerse cuando vio una cara familiar caminando desde el otro lado del pasillo. ¡Oh, con Charan! Chakri pensó que había regresado a la mansión porque no te había visto desde antes. Chakri habló con la figura alta que había desaparecido durante toda la tarde. Estaba un poco sorprendido de ver a la otra parte todavía aquí, a pesar de que debería haber regresado hace mucho tiempo. Todavía no. El gran señor de la vida me ha ordenado asistir a una audiencia. Recién determinado. ¿Qué pasa con el príncipe Chakri? Charan respondió a sus dudas y luego volvió su mirada a su alrededor. Al no ver al dueño del delgado cuerpo de Canin, le preguntó al mayordomo. El principito todavía está entrenando en la sala de entrenamiento. He estado entrenando desde la tarde y ni siquiera ha descansado más de diez minutos. Tengo que escabullirme y prepararle comida. Después de terminar el entrenamiento, si su alteza tiene hambre, primero puede llenar su estómago. Actualmente, Charan parecía ser la única persona que podía sacar al joven príncipe de la sala de entrenamiento. Por lo tanto, Chakri tuvo que correr el riesgo de contar la historia real y agregar un pequeño comentario para que otros pudieran acudir a su rescate. ¿No quieres descansar? La figura alta comenzó sus palabras con la preocupación claramente escrita en su rostro. El joven mayordomo intentó entonces iniciar un incendio. Sí, no descansé. Tomar un refrigerio no es suficiente. Es hora de cenar. Si no quieres volver todavía, Chakri pídele a con Charan que vaya a ver al príncipe. Chakri no había terminado de hablar, pero cuando se dio la vuelta, Charan ya había desaparecido. Chakri miró a su alrededor. Ni siquiera podía ver la sombra de la persona que le había hablado. Pero no hay necesidad de perder el tiempo adivinando dónde podría haber desaparecido Charan, sino la sala de práctica donde estaba el principito. Tenía tanta prisa que ni siquiera pensó en decirle una palabra a Chakri. El mayordomo inmediatamente se puso a pensar, pretendiendo ser una pareja de amantes para engañar a los ojos de ajenos. ¡Oh! Al verlo desde Marte, Chakri se dio cuenta de que a Charan realmente le gustaba el joven príncipe. El sonido de los zapatos rozando el suelo resonaba continuamente sin pausa. Como resultado, la persona que acababa de regresar, de repente tuvo que escabullirse hacia el lugar donde Canin estaba practicando diligentemente. La figura de Canin, con uniforme de esgrima, avanzó con impresionantes y elegantes movimientos que hicieron que el público no pudiera alejarse. Charan solo pudo permanecer en silencio y esperar hasta que la otra parte se diera la vuelta y lo viera. Mayordomo, dije que todavía no tengo hambre. Oh, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué no estás en casa todavía? Se acerca la lluvia. Canin se quitó la máscara negra e inmediatamente se acercó a la otra parte. Sus grandes ojos redondos lo miraron con recelo. Chakri dijo que Nin no quería descansar. ¿Por qué esforzarte tanto? Charan preguntó sin pensar en responder la pregunta de Canin. Dio un paso hacia él y luego extendió su mano suavemente para ayudar a la otra parte a quitarse la armadura blanca. Estaba aburrido, así que practiqué. En el pasado, cuando estaba en Inglaterra con mi padre, Nin siempre practicaba así. Además, si nos vemos la próxima vez, solo quiero que alguien elogie lo bueno que soy. ¿Qué? Canin, que quería sonreír, tuvo que bajar los labios mientras estaba congelado. El pequeño joven suspiró levemente antes de responder con una cara apagada. Ramil y Eva, ¿y quién tú digas que tiene talento? Ah, Charan guardó silencio. Sus agudos ojos se nivelaron con la persona frente a él antes de que sus labios formaran una leve sonrisa. No lo pienses. ¿No te vas a casa ahora? Va a llover. Es difícil salir si ya está lloviendo. Aún no. Estaré en casa pronto, dijo suavemente. Agarró la pequeña muñeca de Canin y lo sacó de la sala de práctica hacia la sala de estar. El líder del clan Pitakdevá no le dio a Sunon espacio para preguntar nada. La figura alta luego usó la palma de su mano para presionar el hombro de la otra parte para que se sentara en el sofá. Instantáneamente se arrodilló en el suelo justo en frente de Canin. ¿Qué, qué estás haciendo? Los ojos de Canin se abrieron como platos. El joven noble quedó confundido cuando Charan levantó sus piernas y las colocó sobre su fuerte regazo. El joven estaba decidido a levantarse, pero era demasiado lento y débil. Las calientes palmas de Charan tocaron y presionaron los delgados tobillos de Canin. El suave tacto en la pantorrilla hizo que Canin se sintiera muy cómodo, pero aún así Canin todavía no entendía las acciones del hombre alto. Durante el entrenamiento, hace un momento vi el reposapiés de Nin. ¿Practicaste hasta que te dolió, verdad? Charan reveló sus propias acciones y luego permaneció en silencio por un rato. El hermoso rostro con la mirada aguda que se levantó para encontrarse con los ojos de la persona más joven sentada en el sofá. Esto hizo que Canin se sintiera incómodo. No se lo digas a nadie. Nin no quiere que otras personas sufran. Sus mejillas se calentaron debido a la sangre que bombeaba hacia el área. Canin no quiere ser una carga para nadie, así que intentó soportar el dolor solo, pero Canin nunca pensó que alguien se fijaría en él, especialmente Charan. Entonces siéntate y Pi te masajeará los pies, dijo con una voz suave que no se diferenciaba mucho de sus acciones. Charan usó su pulgar para presionar el punto muscular de Canin. Masajeó a la persona sentada en el sofá para relajarlo antes de que sus dedos bajaran lentamente. Ah, no, no es necesario, gritó Canin sorprendido cuando las yemas de los dedos de Charan tocaron los dedos de sus pies. El joven noble estaba dispuesto a huir, pero Charan le sujetó el tobillo con fuerza. No corras, dijo Charan en tono firme. Sus ojos penetrantes parecieron brillar, por lo tanto Canin tuvo que dejar de ser terco. El mayor hizo lo que quiso sin decir que Canin lo interrumpiera. El sonido de un trueno retumbó afuera, indicando que pronto llovería. El cielo estaba oscuro, con jirones de nubes que se fusionaban con los relámpagos. Se acercaba una tormenta. Incluso como persona común y corriente, sigue siendo difícil ignorar el sonido de la lluvia, y mucho menos alguien que reacciona a las fuertes lluvias como Charan. Si no se va ahora, entonces hay esperanza de que se quede atrapado aquí con Charan por mucho tiempo, porque él mismo nunca dejaría que Charan saliera y enfrentara solo la crueldad del exterior. Más importante aún, Canin tiene la intención de mantener cautivo a Charan, para que los dos puedan pasar más tiempo juntos. Si no quieres volver a casa todavía, entonces quédate un poco más, al menos hasta que deje de llover. Nin tiene algo para pi. Actualmente, Canin está empezando a acostumbrarse a utilizar pronombres amigables. Entonces, empezó a hacerlo con más frecuencia. Primero, porque quería que las personas mayores pensaran que era lindo, y el segundo, es querer acercarse a Charan. ¿Qué es eso? La persona que se concentraba en masajear los dedos pequeños del pie levantó la vista para mirar a la otra persona. Cuanto más veía los ojos ocultos y cariñosos de Canin, más curioso se volvía Charan. No te lo diré, vamos a verlo por ti mismo. Canin se levantó del sofá después de hablar. El joven no pensó en dar más explicaciones. Eligió caminar y cerró todas las cortinas de las ventanas, de modo que Charan quedó aislado del mundo exterior por un tiempo. Estaba lloviendo. El joven ni siquiera lo sabía porque probablemente solo estaba concentrado en mirar el rostro de Canin. No escuchó al rugido del cielo, que solía ponerlo nervioso y asustado. Recarga tus ojos. ¿Por qué? Bueno, a Pi no le gusta la lluvia, y el regalo que quiero darle está en la habitación de Nin. Tenemos que pasar por un pasillo lleno de ventanas. Nin no podrá cerrar todas las cortinas porque será difícil para los demás residentes del palacio, pero si Pi cierra los ojos, Nin tomará tu mano y te guiará. No te preocupes, está Nin a tu lado. Charan nunca se había sentido tan cómodo cuando lo llovía durante mucho tiempo, especialmente desde el incidente que le hizo tener malos recuerdos de los días lluviosos. Sin embargo, hoy el joven se sentía el mismo. Pudo superar la difícil primera etapa. Cuando abrió los ojos, se encontró en el dormitorio del joven príncipe de Azaguatehuatín. Sería muy divertido si alguien viniera y viera al joven real caminando del amado. Además, los ojos de Charan estaban completamente cerrados. El cálido toque hizo que Charan olvidara alguno de sus miedos. Por supuesto, no fue como si desaparecieran de una vez, pero la presencia de Canin lo hizo más ligero. El dormitorio, que antes tenía amplias ventanales, ahora ofrece una hermosa vista del palacio de Dawin. La cortina roja se bajó, impidiendo que Charan viera el relámpago arriba. Espera un momento. La melodiosa voz hizo que Charan despertara de su ensoñación. Al mismo tiempo, la pequeña mano de la otra parte se alejó. Canin presionó sus hombros con tanta fuerza que el hombre alto se desplomó y se sentó en el borde de la cama. Eso hizo que el líder del clan Pitagdeva se sintiera sospechoso. ¿A dónde quieres ir? Recoge cosas, dijo la persona que habló con una dulce sonrisa. Canin aprovechó esta oportunidad para liberarse. Charan consideró todo en silencio. En el dormitorio, nada mostraba el aura de Canin en absoluto. No hay objetos como símbolos u otros objetos. El ambiente era muy diferente de su habitación en Londres. El dormitorio está lleno de espadas, pertenencias y objetos de los deseos de Canin. Tanto juguetes como colecciones contrastan con el vacío de su estancia. ¿Qué hacer primero la otra parte para curar la herida? Hoy en día, Canin sigue luciendo igual, sin ningún cambio, a pesar de que finge estar listo para salir de aquí en cualquier momento. Pero... Para Charan, Canin es como una brisa cálida. Sopla a través de su corazón mientras Charan se encoge de frío bajo la tormenta. Tener a esta persona a su lado hace que Charan tenga un objetivo más claro en la vida. De lo que antes era oscuro, ahora ha cambiado. De no sentir nada, ahora ha cambiado. De nunca pensar en amar a nadie, hoy aprendió a amar como alguna vez se decía. Si usamos nuestro corazón para cuidar de nuestros seres queridos, los apreciamos como a la vida misma. Charan siente que todo es verdad. Cuando lo cuidas, surge un sentimiento de amor. Quiere apreciar bien a la otra parte. Charan cree que su encuentro con Canin fue el destino que le hizo cruzar el cielo y traerlo aquí. Pero tuvo que contenerse, aunque se resistía a marcharse y aunque le dolía. Para aquellos que nunca han conocido la palabra amor, parece... Charan no sabe qué hacer para mantener a la otra parte cerca de él. No quiere perder a Canin. Aquí está él. Una voz suave sonó fuerte al lado de la cama, sacando a Charan de su ensoñación. El joven parpadeó brevemente antes de borrar todos los pensamientos. Esos ojos penetrantes se volvieron para mirar al hombre de piel blanca que sonreía con picardía mientras escondía algo detrás de su espalda. El lindo rostro se acercó hasta que Charan tuvo que inclinarse hacia atrás y alejarse. Tenía que mantener la distancia, porque tenía miedo de no poder contener su corazón. ¿Qué es eso? Adivina. ¿Cómo podría haberlo adivinado? Ese fue el primer regalo que Nin le dio a Pi. Una relación a medio camino, entre cercana y no cercana, hace que Charan se sienta feliz y herido al mismo tiempo. Ni siquiera sabía cuando Canin estaba buscando en secreto el objeto que había escondido detrás de su espalda. En realidad, hay muchas más cosas que Charan no sabe sobre Canin. Bueno, de todos modos, solo adivina. Para hacerlo más difícil, cierra los ojos. Lo pondré frente a ti. Luego, adivina. ¿Cómo...? El dueño del cuerpo blanco se rió levemente hasta que arrugó la nariz. La linda y adorable expresión de la persona frente a él hizo que Charan estuviera listo para recibir órdenes nuevamente sin dudarlo. Sí. Canin miró fijamente el rostro hermoso y afilado que estaba a solo una pulgada de él. El joven frunció sus propios labios antes de sacar nuevamente. Ese. objeto y logró cubrirlo lentamente sobre la cabeza de Charan. Cuando ambos oídos estuvieron cubiertos con un objeto, el sonido de la tormenta afuera fue amortiguado hasta que Charan apenas pudo escuchar nada. Incluso si el cielo afuera tronó fuerte, no sintió ningún miedo en su corazón. El joven abrió los ojos y levantó la mano para sostener la pequeña mano que estaba colocada encima del dispositivo. Tomó la mano para evitar que la otra parte se moviera a cualquier parte. Tapones para los oídos. ¿Tapones para los oídos? Sí. Una funda para reducir el ruido. Póntela cuando llueve. Así Pi no tendrá que escuchar nada que no quiera escuchar. Canin explicó en tono serio. Pero el rendimiento del dispositivo de protección acústica fue muy bueno, hasta el punto que las personas que parecían estar escuchando parecían confundidas y no entendían. Este es realmente bueno. Nin no puede oírte, aclaró Charan antes de quitarse los tapones para los oídos y colgarlos alrededor de su cuello. Las personas recién sobrias se ríen de sus propias compras. Nin lo olvidó. Ahora Nin dijo que esto es para que lo escuches, para que lo uses cuando llueve, para que Pi no tenga que escuchar nada que no quiera volver a escuchar. Quiero saber... Nin te ha observado muchas veces y siempre entras en pánico cuando llueve. Pi siempre ha sido así desde que huimos de la gente mala en Londres. Nin no te está culpando ni nada. Solo quiero ayudarte a superarlo. Un mal día, porque siempre hay una manera que nos hace poder vivir con todo. Como cuando Nin perdió a su padre. Nin tenía Pi para reemplazarlo. Gracias. De nada. Sus ojos penetrantes miraron a la persona más joven con una mirada que era difícil de leer. Charan guardó silencio durante un largo rato, antes de preguntar qué quería saber. Nin... ¿No preguntaste por qué? Nin no sabe qué causó que Pi estuviera así, pero nunca pensé en preguntar por qué. Nin no quería que Pi se sintiera incómodo. Debe haber sido un mal día para ti, ¿verdad? Entonces, un regalo de Nin podría ayudarte. Era como si las paredes de su corazón se hubieran hecho añicos. Charan miró brillantemente a la persona frente a él. No sabía qué tipo de mirada estaba usando. Pero si Charan tuviera que describirla, diría que su mirada está llena de paciencia, amor y confianza. Lo que Canning le dio era demasiado valioso para explicarlo con palabras. Y así, al final, la persona que tenía el secreto terminó revelando una debilidad que nunca había pensado en contarle a nadie. Sí, fue un mal día. Charan miró hacia abajo, pero su mano grande todavía sostenía la mano pequeña de Canning como antes. Mamá. Mi mamá murió en un día lluvioso. Charan todavía recuerda esa noche hasta que su corazón y sus sueños se cierran repentinamente en un instante. El dolor de perder a un ser querido es demasiado doloroso para soportarlo. Mamá era como todo su mundo en ese momento. En ese momento, yo todavía era joven. Cuando era pequeño, no teníamos muchas oportunidades de estar juntos, porque mi madre tenía que trabajar como guardia real y jefa del clan Pitakdevá. El día del incidente, ese fue el día en que mi madre prometió parar y vivir conmigo el mayor tiempo posible. Pero al final, al final, mi madre nunca regresó. La frase vacía al final atraviesa los sentimientos y el corazón del oyente. Canning apretó la gran mano de Charan cuando sintió que el dolor se extendía a su alrededor. Solo la ropa de mi madre estaba manchada de sangre que el mayor tomo llevó a la división forense. Estaba feliz de que mi madre hubiera regresado, así que salí corriendo a buscarla. Pero al final, eso fue todo lo que quedó. Madre nunca regresó como lo prometió. Charan recordó la foto de la ropa de su madre en medio del sonido del cielo tormentoso. La humedad del aire se mezclaba con gotas de sangre de pescado y el olor a lluvia. Le daba asco. Le dolía el corazón y la herida tenía cicatrices. Charan odia la sangre, odia la lluvia y lo que más odia es cuando surgen esos malos recuerdos. Está bien. Está bien. No hay necesidad de decírmelo más. Canning inclinó su cuerpo hacia la persona más débil en ese momento. El rostro de Charan parecía alguien que estaba a punto de llorar, pero no brotaron lágrimas. Hoy estoy en la posición del líder del clan. Si un líder no tiene la habilidad, no necesita mantener la posición. Pino quiere que la gente vea mi habilidad porque no quiero estar aquí, porque esa posición es lo que me hizo perder a mi familia. Todo lo que hago es para compensar al Señor Gran Vida por ayudarme a cuidar de mí. Por eso nunca le hablé a nadie sobre el esgrima. Todo se resolvió con una simple frase, pero aún así apretó el corazón de Canning quien lo escuchó, hasta el punto que quiso tomar a Charan entre sus brazos. Al menos podría calmar un poco a la otra parte. Esos ojos castaños oscuros miraron su hermoso rostro afilado. Fue la persona a la que le entregó su corazón. Canning acercó el rostro y usó su frente para tocar la frente del hombre alto. Nin lo siente. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué? Lo siento. No sabía nada y todavía puse una cara feliz cuando Pi decidió competir, a pesar de que Pi había estado tratando de evitarlo todo este tiempo. El joven miembro de la realeza reflexionó sobre todo lo que Charan había hecho por él. Se arrepintió del día en que estaba tan feliz que saltó y abrazó a la otra parte, a pesar de que inconscientemente habría creado presión sobre Pirran. Está bien. Si es por Nin, estoy dispuesto, le dijo honestamente Charan a Canning para aliviar sus preocupaciones. La gran palma acarició su mejilla blanca mientras le daba una suave sonrisa. Charan tomó su decisión a partir de ese día y nunca se arrepintió. Por el bien de Canning, podía hacerlo todo. Entonces, Nin también está dispuesto. Si Pirran tiene miedo o se siente mal, tienes que decírmelo. Lo prometo, Nin te protegerá como tú proteges a Nin. No hay necesidad de que Azawatehuatín esté protegido por Pitakdevá. Solo somos Charan y Canning. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La voz de Canning era seria, mostrando su sinceridad. En ese momento, los ojos de Charan no estaban dispuestos a mirar nada más. Se detuvo allí, apoyándose en la persona frente a él. Sí. Charan respondió porque conocía la confusión en su propio corazón. Los latidos del corazón en su pecho izquierdo latían más rápido que antes, incluso mucho más fuertes. Además, en este momento, la otra parte todavía se niega a dejar de ser linda. Canning era tan lindo, tan lindo que la cabeza de Charan solo podía imaginar cómo sonreír a la otra parte de varias maneras. O si no quieres que Nin haga algo, Nin no lo hará. Pero la cuestión es que Pi tiene que ser un poco persistente, porque Nin es demasiado testarudo para Pi. La persona, quien estaba hablando, ni siquiera tuvo tiempo de llenar sus labios con una sonrisa, porque de repente, Charan logró sostener el rostro de Nin antes de juntar sus labios y apretar sus pequeños labios con un fuerte beso. Sus dos grandes manos presionaron las delgadas manos de Canning. El joven noble se sintió a la vez cálido y acalorado. El beso de Charan lo hizo derretirse. El par de ojos penetrantes de Charan no se cerraron por completo, sino que miraron a Canning en respuesta. El corazón de Canning tembló sin más. Los hermosos ojos de Canning se abrieron cuando escuchó débilmente el sonido de la piel juntándose y formando un beso bajo la lluvia. La respiración agitada de Charan resonó en sus oídos. El toque burlón hizo que Canning cerrara lentamente los ojos. Se besan. Un beso con plena conciencia que no es para jugar, para no engañar a nadie. No es causado por ninguna sesión o acuerdo que sea una limitación. Canning confió en el momento en que la gran palma de Charan relajó su fuerza. Canning retiró su mano y rodeó el cuello de Pirran. También inclinó su rostro para sentir cada toque hasta que su cuerpo pudo seguir los besos de Charan. En una fracción de segundo, se separó del líder del clan Pitakdevá para tomar aire. Charan pasó su brazo alrededor de la cintura de Canning. Luego jaló a la persona cuya sangre se estaba acumulando para que se sentara horcajada sobre su regazo, mientras decía varias palabras llenas de emociones y sentimientos que estaba tratando de reprimir. Abre la boca. Para entonces, la línea de paciencia de Charan se había roto. Cuanto más miraba los ojos de Canning, que también lo miraban a él, más explotaba la alegría en su corazón. Canning no respondió pero optó por abrir los labios, la expresión en su rostro que parecía permitirle al hombre alto hacer todo lo que su corazón deseaba. Una gruesa palma cerró la cara de Nin. Inmediatamente insertó su lengua en los labios de Canning. Su lengua caliente recorrió toda la boca pequeña. Probó a lo largo de la línea de dientes antes de lamer sus suaves labios y chupar con avidez. La calidez y gentileza de la otra parte hizo que la persona abrazada casi se debilitara. Las palmas de Canning estaban apretadas sobre los anchos hombros de Charan. Sus jadeos sincronizados cubrieron el rugido en el cielo, casi inaudible, incluso sin la necesidad de ningún equipo de asistencia. Charan encontró algo mejor que pintar o utilizar la ayuda de otros dispositivos. El joven se dio cuenta de que en ese momento Canning era una buena medicina. La persona que fue atacada respiraba con dificultad. Charan estaba intoxicado por los dulces labios de la persona en su regazo, mientras continuaba presionando el beso repetidamente. A pesar de que el hombre más grande había tratado de reprimir sus emociones lo más fuerte que pudo, todo terminó así. Pi. Esos labios rojos brillantes hicieron que el cerebro de Canning se volviera borroso. La persona que pensaba que no sabía nada sobre besos, en realidad lo aplastó casi hasta la muerte. Charan era demasiado bueno besando. El grito ahogado y la protesta de Canning fueron una señal de advertencia para que Charan estuviera más tranquilo. El joven retiró los labios, sin embargo, cambió su objetivo a otro lugar. Los ojos penetrantes que antes parecían salvajes parecían estar seduciéndolo hasta que Canning ya no pudo controlar los latidos de su corazón. Se mordió el labio cuando la otra parte movió la punta de su nariz hasta presionarla contra el cuello blanco de Canning. Charan inhaló apasionadamente el aroma de Canning. ¡Nin! ¡Fragante! Susurró con una voz ronca que despertó aún más la pasión. Los labios de Charan explotaron cada centímetro del hombro de Canning antes de que todo tuviera que detenerse porque escucharon una voz familiar. Príncipe Canning, ¿ha dormido su alteza? Usted aún no ha cenado.